Mueve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Esa mía me importa que me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura mamacita como va Mira todos los niches que te dicen que vola Que vola, que vuelta, yo Hola, hola, ¿cómo están? Que alegría estar de nuevo con ustedes Último fin de semana de enero Pero por suerte nos queda todo febrero Para seguir disfrutando de las vacaciones Les cuento que hoy tendremos un programa Con muchos artistas Y ya pueden ir comunicándose con nosotros Como todos los sábados Tenemos muchas entradas para sortear Mami, contales cómo tienen que hacer Hoy tenemos entradas de teatro para todos los gustos Humor cordobés con la obra debajo de las polleras Smile, un musical increíble con Aníbal y Sofía Pachano Y un recital para enamorarse con Alberto Plaza y Coqui Ramírez Es muy fácil, tenés que entrar a nuestra página web Y en el botón de concurso Completar todos tus datos personales Porque después del mediodía Vamos a publicar en noticias También de nuestra página web Quienes fueron los ganadores En Carlos Paz se presenta la obra Alice en el País de las Maravillas Allí estuvimos ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Moni, ¿cómo estás? Pero muy bien, Santi, muy contenta ¿Te gustó la obra? Sí, me encantó ¿Sí? Bueno, yo te cuento que este trabajo lo venimos haciendo hace alrededor de un año Tenemos tres chicos, cuatro jóvenes con capacidades especiales Tres de ellos son Down Y otro joven que tiene una disminución de una capacidad mental débil Y los otros somos normales, entre comillas Todos saben que mandan el jardín Porque nosotras somos flores cool Flores bonitas, de muchos colores Que quieren ser, se oír Que sea como sea, aquí dentro de las veas Para que lo veas te voy a mostrar Mira estas veas, es pura amaneza Aquí lo voy a sentir Más una amaneza espina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina es verdad Yo soy Alicia, no soy una amaneza Soy una niña de verdad Lo que pide en mi corazón ¿Qué es? ¿Qué es? Por eso se conecta a encontrar ¿Cuánto les costó formar esta obra? Hemos trabajado casi un año con los chicos Un año hemos trabajado largo Tienen muchas horas de ensayo Los chicos practican mucho las coreografías Hasta que se aprenden la música Aprenden los temas Para que salga bien uno tiene que trabajar mucho Voy, voy llegando al sol Fue el que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy, llevo la montaña Hasta que me abrace el mar Por la pachamana Vemos a la libertad A ver, ahí yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que más te gustó de la obra? Cuando bailaron Ah, a ver, ¿y qué parte del baile? La murga, cuando bailaron el carnavalito Carnavalito Tú, bueno, el carnavalito ¿Vos te animarías a ir a bailar con nosotros el carnavalito? Sí ¿Ah? Es que sé bailar una cosa ¿Qué sabes bailar? Hip hop Ah, bueno, cuando hagamos el próximo número que vamos a poner El año que viene o el otro En otro trabajo que vamos a hacer Te vamos a comprometer que vengas a bailar hip hop ¿Te parece? Bueno Dale, queda hecho, Santi, ¿eh? Sí Bueno Muchas gracias No, gracias a ustedes por haber venido Nos encantó que estuvieran en la obra Bueno, y Alice en el País de las Maravillas El Musical Cordobés está todos los lunes a las 20 horas en el Teatro Zorro ¡Los esperamos! ¡Tres, dos, uno, catitos! Gran expectativa en todo el país Ríos de gente bajan por corriente Rúz Banuelista en plena 9 de julio Donde miles de personas esperan impacientes El comienzo del partido Argentina con todas sus figuras Se enfrenta al resto del mundo Todo listo para comenzar Pintazo, pelota al medio Y mueve Argentina Pasa en profundidad para el pique de Tantito Veloz Traba y quita la pelota al resto del mundo Que se lanza al ataque Recibe el artillero del norte Que te echa muy bien Miró al arco Va a sacar el disparo ¡Tiro! ¡Ja, ja, ja! El Tantito Araña que vuela y contiene ese balón La gente impaciente Hay presión sobre el arco argentino El arquero que devuelve La pelota viene para Tantito Caño La para La gente delira al arquero impaciente ¡Ay, ay, ay! ¡Eso fue un caño, señores! ¡Eso fue un caño! La habilitación pide para Tantito Malabarista Que se enfrenta a dos jugadores Las pide el artillero de las Pampas en el área Puede venir Una bicicleta perfecta y habilita de cabeza ¡Se le va a tirar una chilena! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Argentina! ¡La clavó en un ángulo antelanero de todo el país! ¡Argentina está en fiesta! ¡Argentina! No te muevas de ahí Porque nos vamos Una pausa y enseguida volvemos Con más de Sabés qué Santi es un amiguito que perdió a su perro Que se llama Puki Esto ocurrió el 10 de enero en Barrio Rosedal Y está muy triste y lo extraña mucho Si alguien lo vio Por favor comunicarse al teléfono que figura en pantalla ¿Todavía no te anotaste para el sorteo de las entradas? Entra a nuestra página web Completá tus datos personales Porque hoy sorteamos entradas para ver debajo de las polleras También tenemos entradas para el musical de Aníbal Pachano Smile Y si no podés disfrutar de un recital Con Alberto Plaza y Coqui Ramírez Dale, ¿qué estás esperando? ¡Anótate! ¡Suscríbete!